Y con esta bonita melodía saludamos a todos los paisanos de parte de sus amigos, los brillos de Guadalajara Y nos vamos bailando hasta Milito, Tlahuaca y San Andrés Montaña y San Jerónimo del Progreso y baile de como siempre paisano Y nos vamos, esta San Sebastián del Monte, San Francisco Higo, venía para la familia López Y baile de bonito Y de paso nos vamos a mezclar tono guerrero y jicañá de tomar y arriba el guerrero paisano Música Y con mucho cariño saludamos a toda mi linda gente de San Martín Pimpera y a todos alrededor de parte de sus amigos, los brillos de Guadalajara Música Música Música